El Ayuntamiento de Segorbe ha solicitado una subvención a la Diputación de Castellón para ayudar a pagar suministros energéticos a las personas y familias con escasos recursos económicos. El objetivo, el marcado en las directrices de la Concejalía de Servicios Sociales, es impedir que las razones económicas supongan un obstáculo para que cualquier persona pueda atender sus necesidades básicas, facilitando la igualdad de oportunidades. Esta solicitud ha sido resuelta con un importe de 3.356 euros, que se destinará a la concesión de ayudas para el pago de recibos de electricidad, agua potable o gas a las personas y unidades familiares que cumplan los siguientes requisitos. Encontrarse empadronado en un municipio del ámbito de actuación del Ayuntamiento de Segorbe. Segorbe, Maté, Tegaybiel, Val de Almonaciz, Alginia de Almonaciz, Higueras, Pavías, Barracas, Sacañez y Villanueva de Viver. Disponer de un contrato con una empresa comercializadora de energía eléctrica, gas o agua potable en la vivienda, que constituya la residencia de la persona o unidad de convivencia. En el caso de que la persona solicitante se encuentre en una vivienda alquilada y el contrato con la empresa suministradora se encuentre formalizado por la parte arrendataria, se entenderá por requerimiento de pago el realizado a la misma. Acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa suministradora o de la parte arrendadora donde se señale el corte de suministro por el impago de los recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2019. Disponer de unos ingresos de la unidad de convivencia que no superen la cuantía mensual del IPREN, es decir, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecida para el año 2019 en 548,60 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la subvención económica. Para solicitar todas estas ayudas, las personas interesadas podrán acudir al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe hasta el próximo 30 de noviembre.